Bueno, informarles que aunado a eso pues tenemos cifras donde ha crecido la delincuencia común en Zacatecas, los índices son alarmantes, tan solo de enero del 2010 al 2014 incrementó el robo común un 7.95%, un robo con violencia también creció, la vigiato 41% y todos los delitos del cuero común han crecido, en total el índice delictivo en Zacatecas creció 14.2% más que hasta en el 2010, por eso nosotros hacemos un llamado a las autoridades, a los responsables en materia de seguridad pública para que no den cifras engañosas, que den la realidad que está viviendo Zacatecas y que esta es la prueba y la muestra de que en Zacatecas está, las cifras están en aumento y está alarmante la situación de inseguridad, por eso nosotros pedimos a Miguel que previo a su informe ya haga los cambios de hace cuatro años en el río, que destituye inmediatamente al secretario de seguridad pública, que es un incapaz, que no ha tenido la capacidad para conducir una política pública en materia de seguridad pública y que sus resultados pues simplemente son unos, no hay resultados en esta materia, por eso nosotros insistimos en que ya se empiece a gobernar y este tema para que tanto lacer a los ciudadanos de Zacatecas, pues pedimos que ya ponga orden y que ponga al menos que ya empiece a gobernar. No sé si hubiera alguna pregunta o un cuestionamiento, estamos a la orden. ¿Alguno? Bueno. Bueno, muchas gracias y bueno pues agradecerles. Gracias. Gracias.